Yo soy Bernarda, juego en pergamino y soy de pergamino. Excepcionalmente vine acá a Salto a jugar en las canchas de Marisa, que la verdad que la queremos un montón y queremos... Aparte las canchas están buenísimas, no son canchas que estén en pergamino, entonces está bueno conocer nuevas canchas, nuevas caras. Así que bueno, acá estamos disfrutando de un lindo padel. Sí, excelente. Además de eso, vemos que además de lo deportivo, se hace un vínculo muy lindo, digo, de amistad, etcétera, ¿verdad? Sí, además de que nos gusta mucho el padel, nos encanta tomar mates, hablar, sociabilizar. La verdad que es muy lindo y acá, la verdad que uno se siente muy bien, muy bien atendido, así que bueno. ¿Y venís sola, venís acompañada, venís con familia, con amigos? Vine con amigos, con Sebastián, mi amigo, con mi hija, que si no, no puedo venir. Y bueno, y otras de las chicas que andan por ahí. Excelente. Bueno, a ver, por acá, contame, ¿de dónde sos? Bueno, soy Patri, vivo en Belville, provincia de Córdoba. Y bueno, la conozco a Marisa porque nos conocemos cuando vamos para Pergamino. Así que bueno, ya que hizo la categoría, vinimos a hacer el aguante en la categoría. Bueno, contame un poquito también cómo te sentís vos y si venís sola o si venís con más gente. Sí, mira, bueno, yo viajo con mi marido porque estamos lejos, así que bueno, pero llegamos acá y ya todos nos conocemos, así que la pasamos de días. Bueno, excelente. Yo sé que él no quiere hablar, pero por lo menos me va a contar cómo se siente, ¿verdad? ¿Qué tal? No, bien. Yo también soy de Pergamino, vine acompañándola a una amiga. Yo estoy un poco retirado de la competencia, pero... Jugué hasta el año pasado, este año estoy haciendo otro deporte, pero siempre viajé y es muy lindo el ambiente. Uno va conociendo más y más gente y... Así que empiecen a jugar al pádel. Bueno, muy buen consejo. Entonces, se ve que se sienten muy bien y bueno, nosotros les decimos muy bienvenidos también a nuestra ciudad y a tu magia pádel. Bueno, muchas gracias. Sí, yo he venido muchas veces a jugar al salto, incluso al otro complejo y ahora lo de Marisa, así que nos sentimos muy bien. Excelente, el que no quería hablar, ¿vieron? ¿Viste? Copó la nota. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias.